¿Quién fue el que bajó del cielo, murió en un padero por la humanidad? ¿Quién fue el que perdió su sangre para librar al mundo de su oscuridad? ¿Quién fue el que perdió su sangre para librar al mundo de su oscuridad? ¿Quién fue el que perdió su sangre para librar al mundo de su oscuridad? ¿Quién fue el que perdió su sangre? ¿Quién fue el que perdió su sangre para librar al mundo de su oscuridad? ¿Quién fue el que perdió su sangre? 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 Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Amén. 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 Amén.